Música Buen decido día para todos nuestros seguidores Recetas de cocina fáciles de preparar Tiene para hoy huevos rancheros caseros Vamos a los ingredientes Bueno mi gente linda, entonces aquí tenemos nuestros ingredientes para los huevos rancheros Tenemos 4 huevos Tenemos el tomate, lo hacemos en tajaditas delgadas También la cebolla, cebolla cabezona blanca, también en tajaditas delgadas Y tenemos quesito en tajadas Tenemos sal, tenemos azúcar Y tenemos salchicha y también jamón a su preferencia Si quieren echarle solo salchichita, pues solo salchicha O si lo quiere hacer mezcladito con el jamón, perfecto También el tomate y la cebolla, pues al gusto Si las quieren más gruesitas, más delgaditas Todo es al gusto, de acuerdo al paladar de cada uno de nuestros Participantes o de lo que ustedes quieran preparar en casa ¿Listos? Entonces vamos a ir a preparar estos deliciosos huevos rancheros Bueno, hoy vamos a preparar los huevos rancheros aquí con Rocío Rocío nos ha querido venir a enseñar a hacer estos deliciosos huevos rancheros Y ella nos va a dar el paso a paso y la preparación de esto Entonces Rocío nos cuenta, ¿qué debemos agregar, Rocío? Bueno, primero vamos a colocar en el sartén a fuego bajo Una pizca de aceite, no mucha porque... Puedenle cuentas, por favor Ahí En la idea no es, puedes echar mucho aceite para que los huevos no queden tan... Con tanto aceite Bueno, entonces vamos a... El primer paso es colocar a sufreír la cebolla También la cebolla pues va al gusto de ustedes Si les gusta con mucho mucha cebolla Pero digamos que a ellos les guste ríos No tanto Listo, bueno Entonces vamos a echar una pizca de sal También pues depende de la persona Si les gusta mucho, mucha sal Y una pizca de azúcar Para quitar como ese amargo Que a veces trae la cebolla Perfecto Vamos a sofreír la cebolla Hasta que pues ya quede sofrita Para el siguiente paso Perfecto Y bueno ¿Qué tan sofreída debe estar esa cebolla? También va al gusto pues de la persona que No esté cocinando o no vaya a comer Porque a algunos pues no les gusta la cebolla tan Como precocida Y no totalmente sofreída Entonces pues también va al gusto de la persona No sé hoy como quieras que se... Pues no tan sofrita Como así salteadita y... Bueno ya tenemos la cebolla Me imagino que en este punto nos encanta Vamos a tratar de esparcir la cebolla lo que mejor podamos Para agregarle trocitos de tomate Ya también pues depende de las rodajas pues acá vamos a hacer cuatro huevos Y vamos a colocar de la siguiente manera Bueno cuando ya vamos a agregar los tomates los colocamos Bajamos más el fuego y vamos a colocar una tapa Para que el tomate pueda coccionarse un poquito más Bueno Lucía entonces decimos que lo pusimos a cocinar durante como minuto y medio ¿Cierto? Con los ingredientes que vemos ahí Y a fuego lento ¿Sí? Entonces que seguimos ¿Qué fue el siguiente paso? Bueno el siguiente paso Vamos a tomar el huevo Y vamos a echarlo como si fueran huevos fritos Ahí es Este me rompe Hay que tener cuidado de no irnos a quemar ¿Verdad? Porque muchas veces las pailas están calientitas Y entonces resulta y acontece que nos podemos quemar Entonces lo que Rocío dice es Vamos a poner el huevito lo llevamos bien cerca a la paila Y lo abrimos Es que Rocío va a tener solo niñas Entonces por eso se le abren los huevos Y este en esta partecita Y vamos a cubrir acá por este lugar Y siguiendo Listo Entonces ¿Podemos echar otro huevo Rocío? Sí ¿Podemos aplicar otro? Como para que no quede ese espacio ahí ese tomate Sí creo que la paila nos haría un poquito más grande de lo que pensábamos Vamos a aplicarlo Recuerden no se vayan a quemar Y traten pues de que el huevito quede de esta manera Bueno el siguiente paso es que vamos de nuevo a taparlo Y vamos a esperar yo creo que 30 segundos a que el huevo se vaya cocinando un poco Y vamos a agregarle al lado Ya es preferencial si tienen salchicha o si quieren jamón Agregarle alrededor del huevo Entonces vamos a esperar que cocine un poquito Bueno ya pasaron los 30 segundos Vamos a agregar alrededor Ya sea preferencia Si ustedes tienen jamón Si tienen salchicha Pues para que el huevito esté más complementado Bueno acá nos dicen que ya están listos para aplicar el siguiente ingrediente Pero antes queremos decirles que los huevitos los pueden al cocción Al punto que ustedes quieran Si los quieren más duritos pues perfecto Más duritos O si les gusta así blandos pues también lo pueden hacer También pensábamos en la salchicha Bueno la salchicha también la podemos sofreír Antes de aplicarla O como a ustedes les guste Perfecto Eso si va de acuerdo al gusto de cada uno de nosotros Ahora vamos al siguiente ingrediente Bueno el siguiente ingrediente es Ya también a la preferencia Si quieren la taja entera o la mitad Vamos a colocar el huevo El queso perdón Encima del huevo Por lo general pues me gusta colocarlo en la yema Ya que pues le da un sabor Súper diferente Entonces vamos a colocarlo en la yema Y a esperar que el queso se derrita un poco Bueno yo veo que el quesito lo hemos aplicado encima de las yemas Pero yo pienso que si yo quiero agregar quesito ¿Se puede? Si claro que si Igual pues como les comentaba ya va al gusto de ustedes Si de pronto pues no son muy amantes al queso Y no quieren pues mucha grasa Pueden agregarle solamente la mitad Y pues así va a quedar Pero si quieren agregarle más lo pueden hacer Pues como se pueden dar cuenta Ya el quesito pues se está derritiendo Y podemos pues darnos cuenta que ya Así como está ya podemos servir Bueno chicos y chicas Ya el queso pues está en su punto Ya el huevito está en su punto Ya ahorita vamos a servir Bueno y así nos ha quedado los huevos rancheros deliciosos Para disfrutar en el desayuno O a la cena Bueno o cuando tengan un invitado especial en casa O si le quieren dar un desayuno especial a sus esposos A sus esposas A sus hijos Son perfectos Son súper ricos Súper deliciosos Y aquí los tenemos Nuestra receta del día de hoy Síganos en nuestras redes sociales Para más recetas Y que tengan un excelente día Si te gustó este video Regálanos un like Y suscríbete para más recetas